muy buenas noches quien tuvo que revelar su identidad despidiéndose como los grandes esta noche en quien es la máscara que fue el personaje de perro callejero es nada más y nada menos que el excampeón ricardo el finito lópez comenzamos es la máscara nos lleva de sorpresa en sorpresa el día de hoy el tercer eliminado fue un carismático personaje llamado perro callejero quien cantó súper bien le bailó muy bonito a la música tropical y finalmente fue eliminado el tercer eliminado de la noche fue nada más y nada menos que el excampeón mexicano ricardo finito lópez ricardo el finito lópez nava nacido el 25 de julio de 1966 en morelos es un ex boxeador profesional mexicano finalizó su carrera con récords invicto de en 52 combates fue campeón mundial de peso mínimo del consejo mundial de boxeo también ganó los campeonatos de la asociación mundial de boxeo y la organización mundial de boxeo en la misma categoría posteriormente conquistó el título de la federación internacional de boxeo en peso minimosca el cual defendió con éxito en dos ocasiones antes de retirarse del deporte profesional realizó 21 defensas consecutivas en sus títulos desde 1990 hasta 2001 grave duda que se está luciendo quién es la máscara porque el tercer eliminado es un gran campeón mexicano hasta luego